Este fin de semana en el Hotel Seminol se realizó una asamblea ordinaria para dar a conocer el informe general de enero a diciembre de los ingresos y egresos generados durante el año 2017. El presidente del comité Emmet Lang felicitó a todas las federaciones deportivas por la participación de los atletas en los Juegos Deportivos Centroamericanos Managua 2017. Decirle que me siento orgulloso y continúo orgulloso de ser federado, de ser del movimiento olímpico y de ser parte de ustedes, organizadores de los Juegos Centroamericanos, de los 11 Juegos Centroamericanos. Yo creo que nos merecemos todos y cada uno un aplauso. Habló de los proyectos a futuros con la UNAM Managua que son beneficiosos para los jóvenes deportistas y combinar los estudios con el deporte en el programa de desarrollo que tiene el Comité Olímpico Nicaragüense. ¿Y qué hace la UNAM? Por solo el hecho de que el Comité Olímpico los trae a la UNAM, avalando de que es una atleta, va a ver cada uno. Ve que a completos. Siempre en función de practicar los valores olímpicos, el presidente Lang instó a los entrenadores y atletas a realizar juego limpio en cada competencia deportiva, poniendo así el nombre de Nicaragua en alto. Comité Olímpico Nicaragüense. Más rápido, más alto, más fuerte.